Todos amigos. Bueno, en primer lugar, felicitar al presidente Duque por la conducción dinámica y con liderazgo que está imprimiendo a ProSur, lo cual es fundamental, porque ProSur, ya lo dijo Iván, es una organización joven, pero que tiene todavía lo mejor por delante y nosotros somos los responsables de mantenerla viva y en consecuencia activa, innovadora, pionera. Así que, presidente Duque, sé que usted está muy comprometido con esa causa, cuenta con nuestro aprecio y con nuestro apoyo total en esa materia. Segundo, tenemos que hacer, por supuesto, un frente común para evitar que se produzcan barreras a la exportación de vacunas, porque la gran mayoría de las vacunas se produce fuera de nuestro continente. Sabemos que hay iniciativas en Argentina y en Brasil de poder producir vacunas, que es un tema que vamos a tener que pensar hacia adelante. Pero es muy importante esto en un frente común para evitar restricciones a las exportaciones como las que se han planteado o sugerido, hasta ahora no se han efectuado por parte de la Unión Europea y también por parte de Estados Unidos. Tercero, yo quiero tener conciencia que esta pandemia, que nadie sabe cuándo va a terminar, pero tenemos algunas noticias positivas. Muchos de nuestros países están evolucionando favorablemente y estamos iniciando un proceso de vacunación que va a ser probablemente la ayuda más importante que vamos a tener para enfrentar esta pandemia. Pero sí que voy a advertir que cuando termine esta pandemia del coronavirus, no terminan las pandemias. Por de pronto hay dos pandemias submarinas, sumergidas, silenciosas, que van a emergir con mucha fuerza. Una es las enfermedades no COVID que no han sido tratadas producto de esta crisis. Todas las atenciones médicas que nos han hecho, todas las operaciones quirúrgicas que nos han hecho, han generado una lista de espera que va a significar una presión enorme sobre nuestro sistema de salud o un deterioro enorme en la salud de nuestra población. Por eso yo quisiera que pudiéramos compartir experiencias de cómo nos preparamos para hacer programas extraordinarios que nos permitan enfrentar esta pandemia de las enfermedades no COVID que están postergadas, pero que no han desaparecido. Y la segunda pandemia es el impacto que va a tener este año 2020 que ha terminado de restricciones, cuarentenas, prohibiciones, etcétera, sobre la salud mental de la población y muy especialmente de los niños, que además han estado fuera de su hábitat natural, que es la escuela, sus compañeros de colegio, sus profesores, etcétera. Eso también todos los estudios indican que va a significar un desafío gigantesco sobre el sistema de salud y sobre nuestras sociedades, enfrentar el impacto en la salud mental y emocional que este año de restricciones, de cuarentenas, de prohibiciones, de anormalidades ha generado en nuestra población. En esta materia yo quisiera enfatizar a todos ustedes que la cooperación y ProSur es un muy buen marco de cooperación en nuestro continente es fundamental, así que adhiero y apoyo todas las palabras que el presidente Duque ha expresado en esta materia. Pero también es cierto que no solamente a nivel regional, donde tenemos que aprender a colaborar más en los temas que he planteado y muchos otros temas más. Por eso es muy importante que tengamos una unidad que esté trabajando permanentemente en cómo compartimos experiencias, cómo colaboramos en materia de enfrentar esta pandemia. Pero también es importante que esta pandemia ha dejado absolutamente a la vista que la institucionalidad mundial no está preparada para enfrentar pandemias de esta naturaleza. Y ustedes ven que ya hay muchas personas que están pronosticando que después del coronavirus vendrán otras, otros virus, otras pandemias. Y por eso creo que es muy importante que empujemos juntos como región algo que se ha estado impulsando en el contexto de la Unión Europea. Chile hizo un planteamiento en el contexto de la Organización Mundial de la Salud de crear un nuevo tratado que fortalezca la Organización Mundial de la Salud y que prepare mejor al mundo entero para enfrentar pandemias u otras amenazas a la salud. Porque sin duda que esta pandemia nos demostró que no hubo liderazgo de la comunidad internacional. Los dos países más grandes y más poderosos del mundo, China y Estados Unidos, se confrontaron más que colaborar y liderar un esfuerzo conjunto para enfrentar la pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud tuvo permanentemente dificultades, cuestionamientos, cortes de presupuesto, en circunstancia que era cuando más requeríamos apoyar. Por eso esta idea de impulsar un nuevo tratado, como se ha hecho ciertos muchos otros frentes con situaciones como esta. Un tratado marco, como lo hemos hecho en forma anterior, que nos permita al mundo entero tener reglas del juego y una institucionalidad más eficaz y más poderosa para enfrentar las futuras pandemias. Finalmente, yo quería plantear con ustedes que en el caso de Chile, que ha sido muy golpeado por esta pandemia, igual que todos los países de América Latina, nosotros iniciamos un proceso muy temprano de adquisición de vacunas y por eso hasta el momento nosotros tenemos adquiridas 136 millones de unidades de dosis de vacuna que nos ha permitido haber iniciado un proceso muy intensivo y muy acelerado de vacunación. Al día de hoy hemos vacunado a casi 3,2 millones de personas en nuestro país, eso significa que uno de cada cinco chilenos en la población objetivo están vacunados y que adicionalmente a eso hemos logrado crear una red de vacunación de más de 1.400 puntos a lo largo y ancho del país, lo cual nos permite avanzar a un ritmo de una capacidad entre 200.000 y 300.000, capacidad de vacunar 200.000 a 300.000 personas diarias. Con ese ritmo la meta que nos hemos fijado es lograr que la población crítica, es decir, todos los mayores de 60 años, de 60 años, todos los enfermos crónicos, todos los que constituyen la población de riesgo, los que asumen los mayores riesgo de enfermedades graves que requieren hospitalización o incluso de muerte, estén vacunados antes que termine el primer trimestre, es decir, antes que termine el mes de marzo y que la población objetivo, el 80% de la población, es decir, 15 millones de personas, estén vacunados antes que termine el primer semestre, es decir, antes del mes de junio de este año. Hasta el momento, nosotros hemos logrado vacunar, como yo le decía, casi el 20% de la población y más del 70% de la población crítica, es decir, que enfrenta riesgos especiales. Esto es algo que tiene un doble objetivo. Uno, por supuesto, proteger la salud y la vida. Además, el hecho de vacunar a la población crítica, que es la que más riesgo de enfermarse tiene y que más riesgo de enfermedades graves tiene y que más riesgo de requerir tratamientos intensivos tiene, va a significar un alivio muy importante a nuestro sistema de salud que han estado todos tremendamente exigidos, tremendamente demandados. Pero lo importante creo aquí es mencionar que necesitamos en esto estrechar las capacidades, ¿cierto?, de colaboración. Además del tema de proteger la salud y la vida, además del tema de darle un alivio a un sistema de salud tremendamente exigido, este proceso de vacunación masiva nos permite acelerar el proceso de recuperación económica. Porque la verdad es que una vez que tengamos enfrentado el tema de la pandemia, vamos a poder liberar las fuerzas creativas, las fuerzas productivas que permiten a la economía reactivarse. En nuestro caso, ¿cierto?, tuvimos una caída del producto el año pasado de cerca del 6% y perdimos 2 millones de empleos. La recuperación que hemos logrado hasta ahora nos ha permitido recuperar la mitad de los 2 millones de empleos perdidos, un millón está recuperado. Y esperamos que este año 2021 la economía chilena crezca en un ritmo equivalente a lo que cayó el año 2020, de forma tal de compensar la pérdida económica con la recuperación del año 2021. Porque es muy importante que, además de la pandemia que ha concentrado mucho de nuestros esfuerzos, todo el resto de los problemas, pobreza, desigualdad, calidad de la salud, calidad de la educación, creación de empleos, siguen vigentes. Por eso es muy importante que tengamos plena conciencia de que hay que compatibilizar el tema de la protección de la salud y la vida con el tema de la recuperación de los empleos, la reactivación económica, para poder enfrentar no solamente y proteger la vida, sino que también proteger la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Dicho esto, quiero también terminar estas palabras diciendo que de parte nuestra, que hemos logrado, como yo les decía, estos acuerdos con muchos laboratorios, la idea de diversificar la provisión de vacunas. No poner todos los huevos en la misma canasta fue una política que nosotros implementamos en el primer momento, por eso tenemos acuerdos y contratos con muchos laboratorios, entre ellos Pfizer, BioNTech, Sinovac, Janssen y Johnson & Johnson, AstraZeneca, Oxford, y estamos ampliando esa red de provisión. Y en algún momento, cierto, vamos a tener que ver cómo nos coordinamos entre nosotros para hacer eficiente el proceso de vacunación, no solamente a nivel de cada país, sino que a nivel de ProSur. Y en esa materia de colaboración, de coordinación, cierto, estamos con la mejor disposición y le pedimos al presidente Duque, como presidente de ProTemple de ProSur, que conformemos con mucha urgencia y con mucha ambición, este grupo que permita una mejor colaboración y coordinación en el esfuerzo conjunto de los países de ProSur para superar esta pandemia. Muchas gracias.